¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal, ¿lo estás haciendo? Fenomenal. Vamos a pasar de 10 a 12 repeticiones. Venga, vamos a ello. Pues, vamos allá, vamos desde arriba, ¿vale? Vamos a colocar el peso simétrico, contraemos muslos, abdomen, hombros rectos, mirada al frente, vamos allá. Ahora, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, una más, cogemos aire arriba, soltamos. Soltamos, barbilla tronco, muy bien. Vamos a los hombros, hay círculos exageradamente grandes. También vamos a 3, exageradamente grande. Exageradamente grande. Muy bien, vamos a cambiar de dirección. Exageradamente grande. Exageradamente grande. Uno más. Exageradamente grande. Exageradamente grande. Muy bien. Vamos a los brazos, me coloco así que me veis mejor. Venga, vamos allá. Vamos allá. Cerramos los dedos, metemos muñecas, codos, hombros, ahí que nos tire las dorsales. Abrimos manos, extendemos las muñecas, los codos, pasamos la vertical, atrás, dos más, cerramos, doblamos, doblamos, arriba. Abrimos manos, pasamos la vertical, los codos, pasamos la vertical, atrás, de nuevo, cerramos, doblamos, doblamos, arriba. Arriba, abrimos manos, extendemos muñecas, los codos, pasamos la vertical, atrás, traccionamos, muy bien. Vamos allá. Metemos ahí los puños, abrimos, extendemos, codos estirados, arriba, cerramos, doblamos. Dos muñecas, abajo, dos más, abrimos, extendemos, arriba, cerramos, doblamos, abajo, de nuevo, abrimos, extendemos, arriba, cerramos, doblamos. Doblamos, abajo, muy bien. Pues ya vamos a la esterilla y seguimos. Bien, posición cuadrúpeda, gato, vaca, cogemos aire, sacamos cabeza, culete, hundimos espalda, soltamos el aire, metemos cabeza, cadera, enchepamos, muy bien, venga, sacamos cabeza, culete, hundimos, soltamos el aire, metemos cabeza, cadera, enchepamos, muy bien. Venga, vamos sobre los talones, punto fijo del culete, nos crecemos con las manos. Vamos, vamos allá, nos crecemos, nos crecemos a tope, hasta que se nos venga la esterilla, no podemos crecerlos más. Nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos, apoyamos los codos para descansar, aflojamos, de nuevo, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos quedamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, apoyamos los codos, apoyamos los codos, bien, una más, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, a tope, a tope, a tope, nos quedamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, apoyamos los codos, muy bien, vamos despacito a estirar la parte posterior de la pierna que está estirada y el costado contrario, el pie lo colocamos sobre el muslo y lo importante es ir por la parte externa de la pierna, vamos allá, a tres barreras musculares, cogemos aire, soltamos, donde lleguemos, nos enganchamos, cogemos aire, soltamos, la tercera, si llegamos al pie, tiramos desde el centro del pie hacia nosotros en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos despacito, regresamos, fenomenal, la que está flexionada se extiende, la que estaba extendida se dobla, con el pie en el muslo y vamos al otro costado y a la otra pierna, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, me engancho, cogemos aire, soltamos, segunda barrera, donde llegue, me engancho, cogemos aire, cogemos aire, soltamos, la tercera, si llego al pie, si no, no pasa nada, tiro del arco del pie, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, aflojamos, volvemos, fenomenal, vamos a estirar un poquito el cuadriceps, entonces, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, a tope la tercera, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos, despacito, volvemos, muy bien, cambiamos, la que estaba flexionada se extiende, la que estaba extendida se flexiona y vamos de nuevo, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, a tope la tercera, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos, despacito, regresamos, regresamos, vamos a estirar las dos piernas simultáneamente, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, abajo, nos enganchamos, cogemos aire, soltamos, abajo, donde lleguemos, nos enganchamos, cogemos aire, soltamos, si llegamos a los dedillos, tiramos de los dedos, hacia nosotros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, aflojamos, volvemos, pues nada, vamos a doce repeticiones, vamos allá, vamos a hacer transverso, soltamos, arriba, contraemos, cogemos, volvemos, arriba, soltamos el aire, contraemos, cogemos, arriba, tres, arriba, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, arriba, ocho, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, once, arriba, arriba, doce, muy bien, para descansar, vamos a cogernos de las rodillas, tiras de estrellas, todo lo que puedas, que notes como abres las lumbares, tiramos, muy bien, apretamos bien la tripa para no perder el contacto con la esterilla, y nos estiramos de brazos, de piernas, muy bien, pues vamos boca abajo, y hacemos dorsales, vamos allá, las manos en la cartuchera, cogemos aire, cogemos aire, soltamos, arriba, nos contraemos en bloque, cogemos, bajamos, arriba, soltamos, cogemos, cogemos, volvemos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, seis, arriba, siete, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, once, arriba, doce, muy bien, para descansar, vamos a colocarnos ahí en la postura del bebé, en tres, dos, uno, vamos a colocarnos de costado, a dos, uno, vamos a colocarnos de costado, vamos allá, cogemos aire, soltamos, arriba, en lo que soltamos el aire, cogemos, descansamos, arriba, dos, arriba, dos, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, seis, arriba, siete, arriba, ocho, arriba, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, once, arriba, doce, muy bien, para descansar, doblamos ahí un poquito las rodillas, descansamos un poquito, en tres, dos, uno, vamos a cambiar de costado, para trabajar el otro flanco, vamos allá, cogemos aire, soltamos, arriba, arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, arriba, cinco, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, once, arriba, doce, muy bien, doblamos ahí un poquito las rodillas para descansar, en tres, dos, uno, vamos al medio rola, cogemos aire, abajo, soltamos, subimos, abajo, dos, abajo, dos, abajo, tres, abajo, cuatro, abajo, cinco, abajo, seis, abajo, seis, abajo, siete, abajo, seis, abajo, seis, abajo, seis, abajo, dos, abajo, seis, abajo, ocho, 11, abajo, 12, para descansar, vamos a dejarnos caer hacia atrás, y volvemos a tirar fuerte de las rodillas para abrir las limpares, muy bien, bien, cogemos aire, bloqueamos nuestro abdomen, nos estiramos de brazos, de piernas, fenomenal, y nos vamos a ir a las tablas, ¿vale? ¿Qué te parece si hacemos las tablas a 15 segundos? Yo creo que sí, cogemos aire, soltamos, arriba, en 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, clavamos las rodillas, ahí en la postura del nivel, fenomenal, vamos a las laterales, vamos a 15 segundos, a ver, vamos allá, cogemos aire, soltamos, arriba, 15 segundos, 15 segundos, nos cambiamos de costado, vamos allá, cogemos aire, soltamos, arriba, 15 segundos, 15 segundos, fenomenal, descansamos ahí un poquito, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 15, pues la semana que viene a 30, muy bien hecho.